Aquí ya entramos en una parte que puede ser más explicable desde la experiencia y otra parte que puede ser un poco más especulativa. Por un lado, nuestro cerebro capta una cantidad de información bestial y él es capaz de procesar toda esa información y encontrar enlaces, con lo que descubre patrones complejos. Nuestro cerebro racional lo que necesita es linealizar y entonces lo complejo se le escapa. El típico ejemplo es la interacción de tres bolitas. Cuando tú tienes tres bolitas e interactúan con alguna fuerza, el movimiento de esas tres bolitas se hace súper complicado de predecir. De hecho, no tienes una solución de la ecuación que tú puedas poner ahí los numeritos y que te sale ya para todo tiempo. Pues esto lo resuelve el cerebro a través de la parte, podríamos decir, del hemisferio izquierdo. Él es capaz de incorporar información a información, va buscando cómo generar enlaces y al final obtiene como una idea de cómo funcionan las cosas. Tiene una intuición. No es capaz de explicarlo linealmente porque incluso puede que no se pueda explicar linealmente porque es demasiado complejo. Pero sí sabe que cuando pasa esto, suele pasar algo similar a esto. No exactamente igual, pero algo similar. Que es el ejemplo este que pongo normalmente del pastor de pueblo, que dice, ¡puf! Nubes en aquella montaña. Pasa o mañana llueve. Y dices tú, ¿y eso a qué viene? Bueno, viene a que esto es un sistema complejo en el que está todo conectado y que eso es una señal de que se está entrando en determinado patrón. Y ese patrón lleva a que aparezcan lluvias. ¿Se cumplen 100% de los casos? No. Pero generalmente suele ocurrir. Pero no te va a decir ni a qué hora exactamente, ni cuánto va a caer, ni nada. ¿Bien? Porque en el fondo lo que está describiéndote o la intuición te da a entender es cómo funcionan los sistemas complejos o caóticos, que en el fondo es la realidad de la vida. ¿Bien? Nosotros para entender la realidad lo que hacemos es linealizar las cosas. Separarlo en elementos independientes que luego podemos sumar. Pero la realidad no es así. La realidad es, si tú separas elementos, estás perdiendo interacciones entre ellos. Luego estás perdiendo cosas que pasan cuando están juntos y no pasan cuando están separados. Luego cuando los sumas, ocurren muchas más cosas de las que tú suponías. Y ahí, ¿qué haces después? Pues ahí está el problema. Luego, la intuición es la manera que tiene tu cerebro de darte información sobre ese sistema complejo. Y ahí tienes dos vertientes. Una es la percepción a través de tus sentidos, vista, oído, olfato, tacto. ¿Bien? Y otra es la posibilidad que tiene el cerebro de acceder a información del conjunto. Es decir, de todos los seres vivos, del universo. ¿Bien? Porque se podría argumentar incluso desde el punto de vista físico que hay un campo que nos une a todos y que la información es algo que nunca se pierde. Luego, toda la información de lo que va generando cada individuo o cada elemento del universo se queda almacenado en ese campo. Y entonces nosotros podemos tener la posibilidad de acceder a ese campo y recuperar información. Y ahí sí que ya tienes un problema. Porque la intuición sobre la naturaleza, pues puedes decir que todavía es porque tengo mucha experiencia. Pero hay veces que puedes tener intuiciones sobre cosas que son los que no has tenido experiencias. O sea, que la intuición, claro, es independiente, digamos, de lo... O sea, a ver, la razón parece que es lo que domina la mente, ¿no? Bueno, eso es un entrenamiento que hemos hecho. Claro, pero hay otra parte... O sea, digamos lo que es el cerebro, hay partes que están fuera de la razón. A ver, el cerebro, en el fondo, es uno. Lo que pasa es que está como especializado. Y lo sabemos porque hay personas que tienen cortada la conexión, ¿no? El cuerpo calloso. Y entonces tienen los hemisferios independizados. No pasa información de uno a otro. Y entonces, pues pasan cosas curiosas. Que son capaces de identificar colores o sensaciones, pero no son capaces de describirlas. Porque una parte se procesa en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que además tiene el lenguaje, no recibe esa información. Entonces, el hemisferio izquierdo lo que se dedica es como a crear una historia de por qué el cuerpo ha hecho algo. El cuerpo guiado por la parte del hemisferio derecho. Entonces, ese hemisferio izquierdo es el lineal. El que es capaz de decir, esto es la causa, esta es la consecuencia, y hacerte una cadena de causas y consecuencias. El problema de ese sistema de trabajo es que no es aplicable a sistemas complejos. Porque no hay una causa y una consecuencia. Hay una causa, hay 50 consecuencias, que luego son causa de lo siguiente y que no puedes poner por separado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que por un lado se ha potenciado ese hemisferio izquierdo y esa visión racional de la vida, porque claro, la secuencia lineal es fácilmente reproducible y para hacer argumentaciones puedes comprobar cuándo está mal, siguiendo la cadena. Y además, el hemisferio izquierdo, cuando se potencia, puede apagar un poco el derecho. Y si apagas el derecho, apagas la conciencia emocional. Y eso puede ser muy interesante, por ejemplo, en culturas que son muy agresivas, como pudo ser la griega y la romana. Porque la sociedad griega era una sociedad de mercenarios. No se han vendido todo el rollo cultural de los griegos, pero ellos se basaban en guerras, en invadir a otros y en que les pagasen por guerrear en otros sitios. Y de hecho, su sociedad, el máximo número de personas eran los esclavos. Luego, tienes una sociedad esclavista en que hay un montón de sufrimiento a tu alrededor y para no estar sufriendo tú necesitas generar un escudo ante todo ese sufrimiento externo. ¿Cómo generas el escudo? Potenciando, por un lado, el acorazamiento de tu cuerpo. Es decir, vamos a hacer mucho ejercicio físico, vamos a generar músculos muy duros, mucha tensión muscular, porque eso nos aísla de nuestras sensaciones. Y por otro lado, vamos a potenciar la visión racional de la vida, porque eso nos aísla todavía más de las emociones. Y entonces generamos una sociedad de culto al cuerpo y racional. Y espacio racional. ¿Vale? Y es lo que hemos recogido desde entonces, porque esa ha sido la visión del mundo que nos han transmitido a través de la educación. Valorar eso. Cuando en el fondo tiene una explicación fisiológica de por qué se valora. Y ahora, el gran problema que tenemos es que cuando intentamos integrar la realidad y ver cómo funcionan realmente las cosas, no casa. No casa, porque lo que somos capaces de explicar linealmente, con esa racionalidad, no enlaza como lo que vemos en el mundo real. Porque el mundo real es complejo. Y entonces me tengo que abrir a la intuición. Pero para abrirme a la intuición, tengo que volver a conectar con mis emociones. Porque viene todo por la misma parte del cerebro. Y claro, si conecto con mis emociones, pues tengo unos desbordamientos tremendos. Y pues así andamos. De una manera complicada. Porque fijaros que si un científico intenta hacer ese trabajo de irse a la parte intuitiva, pues lo estás pasando muy mal en todo ese proceso. Entonces, o tienes herramientas, que es lo que te han propuesto de toda la vida, según bien entender, las religiones en su inicio, es decir, integrar lo que es la espiritualidad, el sentirte bien y sentirte a gusto, con lo que es la vida. Tener todo eso en un conjunto. Saber cómo tratar todas esas emociones que te alteran e integrarlo dentro de tu día a día. Pues claro, eso lo hemos separado. Hemos llegado al ateísmo, aunque las religiones que ya teníamos estaban totalmente vaciadas de contenido emocional. Los ritos que se hacían en un inicio para trabajar las emociones y llegar al estado de paz se han vaciado también, luego no sirven para nada. Y ahora estás en un punto en el que hacer el cambio, volver a conectar con tu emocionalidad, volver a conectar con la intuición y darme cuenta de que he reducido tanto la realidad que lo que he dicho que es cierto no es verdad, pues es muy duro. Y cuesta mucho.